Bueno, estamos todos los cristianos, algunos, porque coincide justo con este acto del TDAH que también nosotros estamos de acuerdo en apoyar esta campaña nacional, pero esto es propio de nosotros, de Iguazú, que se manifiesta ante la nación entera para mostrar que nosotros no queremos ideologías que nos quiten nuestros hijos y que eduquen a nuestros hijos según ideologías ajenas al criterio familiar. Nosotros somos familia y tenemos nuestras tradiciones, nuestra cultura y no queremos que nos vengan a dictar cómo educar, cómo criar y cómo hacer crecer a nuestros hijos. Por eso yo creo que para la Iglesia Católica y como para la Iglesia Evangélica, que aquí estamos con muchos hermanos evangélicos, ellos también se sienten tocados por esta imposición que nos viene de afuera, que entra en nuestras escuelas desde la más tierna edad de nuestros hijos y que realmente están siendo causa de todo esto que ellos mismos ahora están tratando de evitar los trastornos, las conductas erróneas que provoca en nuestros hijos. Lo que sucede es que quienes nos gobiernan no profundizan en la antropología, sino simplemente están manejados por criterios o por ideologías ajenas a nuestra patria. Y eso no lo queremos, ni lo hemos votado, ni lo queremos. Ya lo manifestamos en el gobierno anterior, cuando sacaron este catecismo de educación sexual para nuestros hijos, que es una aberración.